hoy vamos a revisar la que es probablemente la acción más devastadora que podemos realizar con un cachorro una acción que lamentablemente se repite con demasiada frecuencia y que deja en la mayoría de los casos daños completamente irreversibles hola soy manuel de canal series barcelona psicólogo coach y adiestrador canino suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar toda la información que te doy aquí en los tutoriales hoy quiero explicarte por qué bajo ningún concepto se debe separar a un perro a un cachorro de su madre y de sus hermanos antes de los dos meses de edad cuántas veces has oído cosas como adopté a mi perro con 15 días porque ya no lo podían tener más tiempo lo adopté con un mes de vida porque resulta que la persona que lo estaba cuidando ya no tenía tiempo para atenderlo bueno hoy vamos a revisar las consecuencias absolutamente nefastas que pueden llegar a tener este tipo de prácticas vamos el imprinting es un proceso de aprendizaje muy complejo que empieza cuando el cachorro abre los ojos esto suele ser alrededor de los 11 días y dura hasta las 7 u 8 semanas aunque dependiendo de la raza puede alargarse un poco más es una forma de aprendizaje primitiva en la cual los perros los cachorros aprenden a seguir al primer objeto o animal relativamente grande que ven moverse a lo largo de su etapa adolescente y de su vida adulta dirigirán sus conductas filiales sexuales y sociales a ese objeto o a ese animal que asociaron en la época del imprinting es un periodo realmente crítico y muy importante en esta etapa inicial de la evolución del perro por tanto esta etapa es una etapa absolutamente crítica y crucial en la que el perro va a aprender que es un perro y va a aprender sus patrones conductuales de su vida adulta todas las carencias o todos los problemas derivados de esta etapa van a quedar impresos con una huella en el cerebro y en el comportamiento del perro y van a tener una muy difícil solución posteriormente por tanto en la medida de lo posible no permitas bajo ningún concepto que separen a tu futuro cachorro de su madre y de sus hermanos antes de como mínimo las siete semanas y mucho mejor antes de las ocho venga pues vamos a ver ahora los factores de riesgo y los posibles problemas asociados de separar de manera temprana al cachorro de su madre y de sus hermanos el primer síndrome que voy a comentarte es el síndrome de hiperactividad y de hipersensibilidad estos perros se muestran altamente hiperactivos parece que no pueden parar tienen muchas dificultades para inhibir o para regular su mordida muerden muy fuertes por otro lado pueden llegar a dormir muy pocas horas lo normal es que un perro cachorro duerma alrededor de 20 horas 18 20 23 22 horas este tipo de perros pueden incluso llegar a dormir únicamente siete horas además son hiper reactivos a cualquier estímulo sensible esto quiere decir que reaccionan de manera muy desproporcionada ante estímulos muy bajos los perros que lo padecen no pueden procesar bien la información que reciben del entorno y por tanto dan respuestas agresivas como oídas por el miedo o por la ansiedad además este tipo de perros son muy susceptibles a sufrir fobias el tercer problema es la depresión por desapego precoz estos perros viven sumidos en una especie de depresión no les gusta jugar no les gusta salir a la calle sus movimientos son lentos suelen llevar la cabeza gacha y además en muchos casos produce estereotipias esto quiere decir que son repetitivos y que no tienen sentidos también los propietarios pueden llegar a experimentar problemas al tocarlo porque el perro siente tanto miedo cuando lo va a tocar el propietario que entran en la agresión el cuarto problema asociado es la ansiedad por separación que implica conductas destructivas micciones y defecaciones en lugares inadecuados y vocalizaciones y ladridos excesivos además cuando estos casos se complican pueden llegar a desembocar en graves crisis de angustia y el quinto problema asociado es la disocialización primaria ésta se caracteriza por comportamientos agresivos cuando los propietarios intentan controlar o redirigir alguna actividad del perro entonces será a partir de la séptima u octava semana cuando podrás separar con tranquilidad a los cachorros de su madre y de su camada de sus hermanos para tenerlo en casa aquí empezará otra etapa crítica e importantísima de su aprendizaje la socialización y aquí sí que es importante que seas tú el que hace las cosas bien en este momento vas a tener que entrenarlo y vas a tener que enseñarle a que afronte situaciones que se va a encontrar a lo largo de su vida adulta estas situaciones pueden ser quedarse solo en casa tranquilo o en cualquier sitio no romper cosas hacer las misiones y las defecaciones en el lugar adecuado no tener miedo de los ruidos excesivos de los cohetes o de los petardos realizar esta etapa de socialización de la manera correcta y adecuada va a hacer que en el futuro tu perro sea un perro adulto equilibrado por tanto si estás educando a un cachorro o estás considerando adoptar o comprar uno te recomiendo que accedas a mi programa de entrenamiento para cachorros porque vas a poder acceder a un programa de entreno muy bien estructurado que te va a ayudar a cubrir todas estas etapas tan críticas arriba de la tarjeta te dejo el link de acceso y venga vamos con la pregunta me gustaría saber a qué edad adquiriste tu perro déjamelo abajo en los comentarios y hoy os presentamos a wanda de arancha regueiro si quieres salir en este apartado etiquétame o mención a me en las redes sociales facebook o instagram y si te ha gustado el vídeo dale un like y compártelo para que el mayor número de personas posibles puedan beneficiarse del contenido que compartido nos vemos la semana que viene hasta pronto